Asociación Nacional de Locutores, cuna de valores de la locución. Asociación Nacional de Locutores, en el progreso y en la comunicación. Caminamos siguiendo nuestras metas de concordia y unificación. Y llevamos a través de la palabra, la cultura y la recreación. Unidos de la mano caminamos en el seno de nuestra asociación. Locutores mexicanos adelante, llevando con honor la información. Asociación Nacional de Locutores, siempre presente con el corazón. De hombres y mujeres que triunfantes, van en las pilas de la comunidad. Muchas felicidades por el éxito que ha tenido este reconocimiento financiero. Un fuerte aplauso. Roberto, ¿qué nos pueden decir sobre este reconocimiento? Sí, pues la verdad estoy muy agradecido porque la labor que yo tengo, yo lo que quiero es que la gente aprenda a utilizar su dinero. Porque no sabemos usar el dinero. Entonces, mi propósito es que evitemos perforar la cartera, que acumulemos riqueza. Entonces, en cada intervención en la tele, en cada intervención en el radio, en cada columna que escribo, va dirigida precisamente a eso. A dar un poco de conocimiento para que sepamos usar bien nuestro dinero. Perfecto, pues yo creo que en esos tiempos para todos es necesario. Rosy. Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí en su casa, la Asociación Nacional de Locutores, en donde se ha dado la bienvenida. Bienvenidos a todos. Ya saben que como cada mes, venimos a celebrar a nuestros hermanos locutores que cumplieron años durante este mes. Gracias por estar en su casa, la Asociación Nacional de Locutores. Y también reconocer a las personas que están haciéndolo bien para nuestro país, que están haciéndolo bien para México y sobre todo, pues los que estamos frente a un micrófono que lo hagamos con propiedad y que sus hermanos locutores se los reconozcan. Qué bueno que tienes tu sección de finanzas, que nos hace mucha falta el saber utilizar nuestro dinero, como tú lo dices. Y eso, pues estamos siempre pendientes. Felicidades a todas, a todos. Y pues adelante, por favor, Angélica. Gracias. Rosy. Asociación Nacional de Locutores de México hace otorga el presente reconocimiento, doctor Antonio Becerra, Orifís. Un fuerte aplauso, por favor. 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 Muchas gracias. Ya saben que es la cosa, por eso la gusta. Sí. ¿Verdad, mi favor? No, no, es que te dan. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas, obviamente. Para mí es un honor estar aquí en la Asociación Nacional de Locutores para recibir este premio. Por otro lado, yo tengo un programa de televisión que se llama Justicia para Todos, donde obviamente abordamos temas de derechos, de obligaciones. Es muy necesario ahorita que todo el mundo sepa bien cuáles tienen mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Y bueno, pues yo los invito a que ustedes traten de conocer más acerca de ellos, porque estamos viviendo una época donde se están vulnerando obviamente por las autoridades, por muchas personas, todo este tipo de cuestiones, y no dejemos pisotear nuestros derechos. El lema del programa es, y seguirá siendo siempre, la justicia ciega, pero nosotros, si nosotros, no. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues el siguiente reconocimiento es para la licenciada Munira Oliva, conductora, por el éxito del primer aniversario de Vibra TV. Un fuerte aplauso, por favor. Con... Pues nuestra felicitación, y bueno, que sean muchos años más que estés al aire y que te vean mucha gente. Felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pues muchísimas gracias, me siento muy honrada por este reconocimiento, y sí, esperemos que sean muchos años más de este programa Vibra tu día, con Munira, porque ayudamos a mucha gente, nos entretenemos, nos divertimos, y pasamos, la verdad, muchos ratos muy, muy agradables aquí nuestro Roberto, nuestro coach financiero, que también colabora en nuestro programa, el licenciado también colabora en nuestro programa, como muchas otras secciones. Entonces, búsquenos, síganlo, para que sigamos muchos años más, y muchas gracias por el reconocimiento. Felicidades, pues. Muchas felicitaciones. Si más no recuerdo, es el 165 de Total Play. ¡Ah! Porque el programa, vale la pena verlo, de seguirlo, con nuestro amigo el doctor Abel Cruz, que nos da la oportunidad, también a Locutores en Acción. Querida... Gracias. La Asociación Nacional de Locutores, te reconoce, Carla, por tu trayectoria como conductora, motivándote a que sigas haciendo el gran esfuerzo, y lo que vienes haciendo, representando la voz femenina en el micro. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Además, con esos bellos ojos, yo creo que hipnotiza cualquiera. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí que hayan volteado a ver mi trabajo. Ya tengo más, como unos 13 años sin parar. Desde chiquita empecé, pero 13 años sin parar. Y efectivamente, representando la voz femenina, las mujeres que podemos, que trabajamos, que tenemos, no nada más ojos bonitos, sino mucho que decir, una preparación, y que tenemos una voz que se escucha y que se hace valer. Así es que, pues muchísimas gracias. Voy a seguir, en nombre de esto, y de todas las personas que confían en mí, adelante, trabajando. Ahora estoy en Teatro En Corto, estoy actuando, así es que también los invito. Pues hay que hacer de todo en este medio. Muchísimas gracias, de verdad que, gracias compañeros, felicidades también, y es un honor estar con ustedes. Gracias. Muchas felicitaciones, y que se escuche ese fuerte aplauso. Señoras, las fotos, por favor, cúndense, cúndense para las placas. Aquí, por favor. Otra más. Listo, pues despidámoslos con un fuerte aplauso para que nos sigan acompañando, por supuesto. Coordinador artístico también, aquí en la Asociación Nacional de Locutores, y el doctor Enrique Selva Escarrola, tesorero nacional. Angélica, sería tan amable de entregar el reconocimiento, por favor. Hola. Frank, la Asociación Nacional de Locutores, gracias al reconocimiento, por tu destacada participación en el proyecto de artística. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. También tenemos esta entrega de reconocimiento, aunque ya se fue, a Factory Show. No sé si queda por ahí alguno de los integrantes de Factory Show. Bueno, ahorita suben, ahorita suben. Ahorita suben. Y, pues vamos a agradecerle a Frankie esta oportunidad. Muchas gracias. Sus placas, por favor, aquí en medio usted, mi querido amigo. Tú también. Vente Ernesto, tú también entras en la foto. De frente, por favor, donde está el iPhone 6. Por favor, te vas Ernesto. ¿Qué soy? ¿Qué soy Ernesto? ¿Qué soy Ernesto? ¿Qué soy Ernesto? Bonitos y gorditos. Aquí en el iPhone 6 Plus, por favor. Gracias, besos, nunca cambien. Listo, gracias. a Estefanía Lagarda, conductora, y actrizó un fuerte aplauso, por favor. Estefanía, bienvenida. Gracias. No sé si es mi prima ella, pues podría ser también mi prima, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Oye, Brianda, ¿y tú de dónde eres? No, tú eres Brianda, tú eres Estefanía, ¿de dónde eres? Soy sonora. Fíjate, yo soy sonorense. Fíjate, ¿de dónde eres? Déjeme, déjeme hacer. A ver, vamos a hacer dos cosas. Usted canta algo para la niña de Sonora y yo algo para la niña de Colima. Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé, ¿cómo no lo he de saber si en el camino me crié? ¿Cómo no lo he de saber si en el camino me crié? Camino real de Colima. Ándale, ahora le toca. Luis, ven a volar con el bar, y se queda así en el robo, es de Sonora, es de Guerrero, porque no es el de Cidadora. Bueno, los rimos del norte, ¿no? Es de Sonora, la viejita tierra consentida de dicha y placer, extraño tu suelo y cifro mi anhelo en volverte a ver. Son lindas mujeres, se encienden quereres, son hembras de amor, tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primón. Tan, 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 tan. Pero vamos a irnos aquí hasta este escenario, Alex Flores. Alex. Alex. ¿Qué es lo que está bien? Alex, ¿de dónde eres Alex? Alex. Alex, ¿de dónde eres Alex? Alex. 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 ¡Tabasco que Tabasco es su negra! Eso es todo. Muy bien, un fuerte aplauso. Y bueno, Rosy, fíjate ahí pelado, si me lo permiten. Sí, señor. Yo quiero presentar a este chico también, maravilloso, acabo de trabajar hace unos días con él en la Rosa de Guadalupe, tuvo mucho éxito porque es un secuestrador. Es un secuestrador tan joven pero tan talentoso con una trayectoria artística y bueno, quiero presentar por seis. Cristian Vega Miranda, un gran actor que viene esta noche a recibir también su reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores, Cristian, ¿de dónde eres? Aquí mismo, aquí mismo, ¿dónde vas? No, 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 es compañero, compañero. Si es de la Ciudad de México, entonces que cante Mi Ciudad. Mi Ciudad. Ok. Bienvenido. Pues esta noche. Ya, ven a esa ciudad. Ok. Rosy, por favor, unas palabras para estas bellas chicas y estos talentosos jóvenes. Desde luego, el gusto de que estén aquí en la Asociación Nacional de Locutores que están muy conocidos, están iniciando su carrera, una carrera hermosa, que la hagan con mucho amor y sabemos que pronto serán los artistas consagrados. Que cuentan con la amistad de los locutores del país. Este es su casa, bienvenidos a la Asociación Nacional de Locutores. Vamos a pedirle a Pablo Barrio que nos haga favor también de pasar a entregar estos reconocimientos. Bueno, pues yo, la tarde es el día de hoy. Bienvenido, Pablito, y entregamos los reconocimientos a nuestros artistas invitados. La Asociación Nacional de Locutores de México, José, le entrega este reconocimiento a Bienda Baratazacristo por tu trayectoria profesional y artista. Un buen aplauso, por favor. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí y es un compromiso como actriz tratar de dar lo mejor y crecer y seguir preparándome en todo, teatro, cine. Y ahora me ando estrenando como productora, entonces está muy padre este reto y muchísimas gracias. Muchas felicitaciones, que se escuche. un fuerte aplauso para esta bella rama. Con fin, continuamos. Lo que cambie es... La Asociación Nacional de Locutores tiene la finalidad de este reconocimiento a Estetanía Lagarde por su productora y actriz de relación y ser actriz mexicana más destacada de los niños. Muchas felicitaciones a los de la Asociación Nacional de Locutores y a los sindicatos de Televisión Radio y a los de la Asociación Nacional Muchísimas gracias por este reconocimiento. La verdad me siento muy bendecida, agradecida con toda la gente de aquí que se ha portado tan lindo y que la verdad es una oportunidad para gente que venimos de fuera, que venimos de varias partes de la República Mexicana y pues poner en alto al Estado y al país, obviamente, y pues a seguir trabajando y a seguir luchando por conseguir pues los sueños, cumplir sueños. Muchas gracias. Alex, te entrega a la Asociación Nacional de Locutores de México este reconocimiento por representar nuestro país internacionalmente. Alex participó en la serie de Juan Gabriel con un papel importante y que esto sea una motivación que estás muy joven para seguir en la época. Muchas felicidades, Alex. Un aplauso, por favor. Bueno, nada, muchísimas gracias. De verdad, me siento muy, muy honrado de estar aquí. Creo que este reconocimiento pues es algo muy bonito para mí porque pues significa que estoy haciendo bien mi trabajo. Voy a continuar haciendo esto que es lo que más me gusta y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Que se escuche ese fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues, la Asociación Nacional de Locutores de México te entregue este reconocimiento a Cristian Vega Miranda, actor, por excelente trayectoria artística y bueno, pues, nos es un gusto que estés con nosotros. Lo que llaman Ernesto Villa, Jonathan Tonatiuh, Sócrates Campos y tu servidora. Sigue adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me siento muy contento de ver caras nuevas y caras de toda la vida. Ya llevo 15 años actuando desde pequeñito, desde pequeñito, entonces me encanta ver caras viejas, caras nuevas aquí con mi compañero, inclusive con él empecé. Por lo que veo, todos somos jóvenes, los premiados ahorita que estamos aquí arriba y todos los premiados. Hijo, algunos tenemos la juventud acumulada. Y yo creo que los jóvenes vamos a tomar las decisiones de este país y somos realmente los que tenemos, los que estamos frente a una cámara, los que tenemos que ser el orgullo del país y debemos demostrar a los jóvenes que no tienen esa oportunidad lo que debemos de realizar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros galardonados. Vamos a hacer la foto oficial. Oye, Rosy, como escucharás, tiene muy buena voz para ser locutor. Ya lo esperamos pronto por aquí. Por favor. Aquí, por favor. Esta cámara, aquí, por favor. Cuídeme la barriga. Aquí, por favor, ese lado aquí. Gracias. Y bueno, ya que estamos aquí, Rosy, sin irnos, y una besada. La Asociación Nacional de Locutores de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Factory Show Group por su excelente participación en el evento mensual de cumpleaños. Si me veas ido, pero aquí, nuestro presidente ha sido. ¡Sos Zenaida! Bienvenida, Zenaida. No te vayas, por favor, aquí. No te vayas, quédate la foto, la foto, la foto. ¿Me atras beso o qué hago? En el chico. Aquí, no sé qué hacer. Este me agradezco. Este es muy bien, este chico. Y un honor que a Factory Show seamos bienvenidos a los editores. Muchas gracias, Rosy. Felicidades. Bienvenidas. Muy bien, la placa y vamos a continuar con nuestro... aquí, por favor, a esta cámara. Otra más. Muy bien, por favor, déjenme aquí, pénganse. Aquí, por favor, a esta, por favor, a esta. Gracias. Esta es la de portada. Déjenme meter la panza en un concurso. Aquí, por favor. Gracias. ¿Listos? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones. A ver, caballeros. Hola, ¿qué tal? Soy Brianna Barajas. Les mando un saludo enorme y muchas bendiciones a la Asociación Nacional de Locutores. Muchas gracias. A cintura y de corazón alegre. El aplauso para esa gran intérprete. Muchas gracias. Nos acaban de regalar esta canción del maestro Alberto Cervantes y de Rubén Fuentes. Cien años que fuera un ícono de la música mexicana cuando vivía el ídolo de México. Pues tenemos que continuar con el programa y a mí me encantaría que pudiéramos hacer más cosas. Quisiera pedirle nuevamente a la Presidente Rosaria Buaú Sánchez que está bien ocupada allá atrás para que regresara y pudiéramos otorgar el siguiente reconocimiento. Pero ya que está Manuel Temolzin aquí que sea Manuel Temolzin que trae sus análisis de... Fíjate, fíjate, pelado. Ya viene Rosaria Buaú. Fíjate, esos análisis me gustan mucho los análisis que se hizo Manuel Temolzin porque son de cambio de sexo. Entonces... Antes era mujer. No sé, no sé. No sé. Aquí viene la Presidente Rosaria Buaú Sánchez con... La mejor de las intenciones de que nos divirtamos un ratito que estemos contentos. Oye, pero ya que... Antes que pasemos a otra cosa les invitamos a que pasen a probar este gran tequila aquí adelantito. ¿Qué les parece? ¿Don Nacho? A ver. Don Nacho dice hay que darnos cuenta que la denominación de origen es importante y qué significa la denominación de origen. ¿Qué significa la denominación México en la piel? Nuestro querido Luis Miguel Galligos Basteri que ahorita está otra vez en el grande negro por estar haciendo una serie grabó esta canción y a él se le ocurrió decir como el buen tequila hecho en la tierra hecho en esta tierra y la verdad el buen tequila hecho en Arandas es de denominación de origen entonces lo correcto siempre es mencionar al Estado de Jalisco porque es el único Estado que tiene permitido crear el tequila. Así es así es de que es importante que veamos que este tequila Don Nacho son 10 mil dólares del comercial hermano ustedes lo prueban lo consuman y disfruten del sabor ahora sí Rosy por favor que se pongan en el tequila y ya saben que vayan a hacerse sus análisis al laboratorio de Chocos que tienen descuento con la credencial de la formación de locutores Vino la primera vez también a compartirnos su talento y hoy se le reconoce a través de nuestra Presidente Rosalía González y además muy merecido yo le voy a pedir a Julia Palma que me haga favor de pasar a entregar este reconocimiento Julia por favor además muy merecido observando un honor a esa gran voz haciendo honor a la tradición mexicana y bueno pues un aplauso señores y que mejor que nos haga favor Julia Palma de entregarte este reconocimiento pues gracias mi querida Rosalía que gracias pelado gracias que me están dando la oportunidad de poderle dar este reconocimiento a una verdadera voz que honestamente nos faltó ponerle más atención yo le reconozco a él ahorita su valentía de que todos estaban hablando y él seguía cantando eso es ser profesional que se escuche ese aplauso por favor profesional te lo reconozco con todo mi corazón de veras si es que de verdad o sea cuando alguien esté cantando ponganle atención porque se siente muy feo pero tu voz se impuso porque el aplauso que si te dieron fue maravilloso aquí escucharon su vibrato si no no si claro una maravillosa voz y con mucho gusto te entrego este reconocimiento por parte de la asociación nacional de locutores de México hace reconocimiento a Cervando Carguillo cantante por el impulso a nuestra música y ser intérprete revelación en el estado de México firma nuestra presidenta nacional licenciada Rosalía Guaún Sánchez vicepresidente nacional doctor Sócrates Campos Lemos es un honor para mí la verdad muchísimas gracias a todos de Ciudad de México quiero compartirles también muchísimas gracias señora Rosalía por la invitación le agradezco bastante Ernesto muchas gracias Pelau muchas gracias también gracias a usted por acá y quiero comentarles y compartirles que gané el concurso Martín Urieta y voy a ser el representante del estado de México y vamos a participar en el próximo el 19 de junio en el estado de Hidalgo vamos a estar en la final regional y primeramente si ganamos en el primero segundo tercer lugar pasaremos a la final nacional esto es por la agradección de la ciudad campesina y bueno yo feliz de representar a la señora Sancoviedo el Pelau grandes cantantes próximamente en México canta que apoyamos a los nuevos valores y de su verdadero y auténtico valor muchas gracias y no van a ir a escuchar música tradicional mexicana Asociación Nacional de Locutores cuna de valores de la locución Asociación Nacional de Locutores en el progreso y en la comunicación caminamos siguiendo nuestras metas de concordia y unificación y llevamos a través de la palabra la cultura y la recreación unidos de la mano caminamos en el seno de nuestra asociación Locutores mexicanos adelante llevando